Hola chicas, bienvenidas al taller del mes de agosto. Vamos a estar trabajando con esta flor. Es una pieza muy versátil realmente. Se puede elaborar tanto en mostacilla 8 como en mostacilla 11. Si van a trabajar con mostacilla 11, les recomiendo utilizar un hilo número 6, ya que hay que pasar varias veces por las mismas mostacillas al final y puede de que se rompan. Y obviamente con aguja número 12. Ya entonces el número 8 se puede utilizar con cualquier tamaño de hilo y preferiblemente aguja número 11. Los materiales que vamos a utilizar son terminales de cadena. Pueden ser grandes como pequeños. El tamaño aquí realmente no afecta mucho. Vamos a utilizar separadores. Entonces, estos tienen que ser de 3 o 4 milímetros para esta partecita de la flor. O sea, aquí. Para esta parte. Ya entonces en el centro puede ser un número 6 si van a utilizar briolettes. Entonces, ojo, es importante saber que las briolettes no son obligatorias. O sea, usted decora su centro de la flor como usted considere. Si van entonces a utilizar los terminales, pues entonces utilizarían un separador número 4. Van a utilizar también canutillos de 6 o de 9 milímetros. Y obviamente mostacilla en dos tamaños. 11 y 8. También van a utilizar rondeles de 4 milímetros. Y obviamente su aguja, hilo y demás. También es importante que si van a utilizar los terminales, utilicen un poquito de este esmalte. Ya que les ayudará a mantener más el color de los terminales. Porque estos no son laminados. O sea, para evitar el cambio de color así tan bruscamente. Es bueno que cuando terminen su pieza le pasen una o dos veces. O sea, le pasan una, se seca y vuelven y repiten el proceso. Para que el color se mantenga. Obviamente. Para iniciar, van a anhelar aproximadamente dos yardas de hilo. Van a iniciar tomando o enfilando 5 mostacillas. Número 8. Es importante destacar que yo en lo personal no anudo. Si usted desea puede hacer un nudito. Pero realmente no es necesario. Regresan en sentido contrario por las 5 mostacillas que enfilaron. Hasta formar un arito. Repasan una vez más. Yo le dejo una colita. Que más adelante utilizo para hacer zig zag. Obviamente les digo. Esto es porque no anudo. Si usted es de la que hace nudo. Pues entonces corte su sobrante de esa parte. Una vez que tengan entonces sus 5 mostacillas 8. Van a proceder a colocar una mostacilla 8. En medio de cada una de esas 5 mostacillas. Y van a salir por la primera de las 5 mostacillas que ustedes acaban de agregar. Teniendo como resultado esto. En cada una de. En medio de cada una de esos piquitos que sale. Van a colocar 2 mostacillas número 8. Así es como les va a ir quedando. Y van a salir por el medio de las primeras 2 mostacillas que colocaron en esta vuelta. Esto es lo que van a obtener hasta ahora. Van entonces a tomar 2 mostacillas 8. Se van. O van a pasar más bien a su mostacilla que está al ladito. De la que sale su hilo. Y se va a ir al siguiente piquito de 2. Y van a repetir. Tomo 2. Paso por la del lado. Y me voy al siguiente piquito. Van a repetir hasta completar toda la vuelta. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Una vez más van a tomar 2 mostacillas número 8. Van a pasar por su mostacilla del lado. Van a tomar un separador. Y van a pasar por el siguiente piquito por la mostacilla de arriba. Y van a repetir esto 4 veces más. Tomo 2. Un separador. Y me voy al siguiente piquito. Y me voy al siguiente piquito. Ya entonces a la última. No paso por la de arriba. Porque esa fue la primera que coloqué. Sino que paso por la segunda. De abajo hacia arriba. Entonces aquí. Ya iniciaría una vuelta. O una siguiente ronda. Voy a repetir. Tomando 2 mostacillas. Número 8. Paso por 2. En dirección hacia abajo. Paso por el separador. Y paso por las siguientes 2 mostacillas 8 del piquito del lado. O sea, en total van a pasar 5 cuentas. Van a repetir lo mismo 4 veces más. Disculpen. De ahí. Vamos a fazer. Ya entonces al momento de colocar mis últimas dos mostacillas, subo por tres. Ahí llevo dos. Y la que me faltaba. Ahí completé tres. Entonces ya a partir de aquí, de este punto, es donde van a iniciar los aumentos para que el pétalo anche. Bien, a partir de este punto, tomamos dos mostacillas, número ocho, paso por la del lado, la mostacilla que me queda al ladito. Tomo dos mostacillas, número ocho, paso por el separador y voy a repetir esto cuatro veces más. Dos mostacillas, subo al pico, dos mostacillas, paso la del lado, dos mostacillas, me voy al separador y nada, los pasos son lo mismo. Esto es para empezar ya que el pétalo vaya anchando. Tomar el tamaño real. Cuando ustedes estén en esta parte, traten de llevar su trabajo ajustado o bien apretadito, pero sin abusar porque los separadores tienden a romper el hilo. O sea, son filosos, tienen un borde filoso. Entonces aquí yo voy a colocar mis últimas dos mostacillas y en vez de irme a la de arriba, paso por la segunda de abajo hacia arriba. Ahí entonces completé esa vuelta o ronda e inicio una nueva. La que voy a iniciar, tomo dos mostacillas. La coloco bien, ¿verdad? Tomo una. Perdón. Y voy a pasar por las siguientes dos, o sea, tomo una, paso por dos de este pétalo y me voy a las siguientes dos del pétalo del lado. Tomo una. Dos. Recuerden ir posicionando bien las mostacillas. Tomo una. Y paso por las dos mostacillas del pétalo en el que estoy trabajando y dos del siguiente pétalo. Y nada, voy a repetir esto todo el alrededor hasta completar esta vuelta. Aquí yo estoy colocando mi última mostacilla de este paso. Recuerden que para concluir una ronda siempre debemos de subir por dos. Ahí concluye esa ronda. Tomo dos mostacillas. Tomo una mostacilla y bajo por dos. Entonces aquí voy a tomar un separador y subo por dos del pétalo del lado. Si se fijan hay tres mostacillas. Voy a subir por dos, dejando una. Y voy a repetir. Tomo una. Dos. Una y bajo por dos. Un separador, subo por dos. Repito hasta haber colocado, o hasta tener colocado cinco separadores más. Pasé aquí, yo llevo dos, me faltarían tres. Eso es. Sal spirit. Y también. Y ya está. Y ya está. Gracias. Los pasos siempre van a ser repetitivos. Aquí ya yo voy a colocar mi último separador. Y al final, recuerden que para cerrar esta ronda, siempre subimos por dos. Ya a partir de aquí, no vamos a colocar más separadores, cada arete solamente lleva 10. Tomamos dos mostacillas, una mostacilla, me voy a la siguiente, o sea, la que está abajo, ahí al ladito, a esta. Tomo dos mostacillas y paso por el separador. Este es el último aumento de ancho. Repito, tomo dos mostacillas, paso por, cuando van subiendo, paso por la que sobresale. Sería esta. Tomo una mostacilla, subo mi pico. Tomo dos y repito, dos, una, dos. Esto lo van a repetir todo el alrededor de la flor. Tomo dos. Tomo dos. Ok. 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 Recuerden ir colocando o posicionando bien las mostacillas para que el trabajo no quede deforme. Entonces aquí en la última de estas rondas subo por 2. A partir de aquí no vamos a hacer más aumento de ancho de la flor. Lo que vamos a empezar a hacer es alargar el pétalo. Si se fijan el pétalo solamente tiene 6 mostacillas de ancho. Y ya aquí tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es alargar el pétalo. Tomo 2. 1. Siempre vamos a ir pasando por la mostacilla que sobresale. O sea, estamos haciendo peyote. Paso por 2. ¿Verdad? A partir de aquí siempre vamos a pasar por las mostacillas que nos queden a la última fila de afuera del pétalo. Y el separador. Paso por el separador. Y subo por 2. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, como les había comentado, empezamos a alargar el pétalo. Si se fijan, aquí yo tengo 3 mostacillas en la fila de afuera de este pétalo. Pero entonces yo voy a necesitar que el pétalo tenga un largo de 6 mostacillas en la parte de afuera. Para esto, vamos a ir trabajando peyote. Siempre en el centro del pétalo. Recuerden que colocamos 2 mostacillas. Esa parte nunca varía. Colocó una. Otra. Entonces paso por 2. Paso por el separador. Y paso por 2 del siguiente pétalo. Esto yo lo voy a ir repitiendo. O sea, termino esta ronda así, con los mismos pasos. 1, 1, 2, 1, bajo por 2 y vuelvo y subo. Entonces la siguiente ronda va a ser exactamente igual. Solo que en vez de 3 mostacillas 8 afuera, vamos a tener 4. Luego volvemos y repetimos exactamente lo mismo y obtendremos 5. Y ya por último, vamos a tener 6, que es la cantidad que realmente necesitamos. Yo voy a ir avanzando un poquito para mostrarles entonces ya la flor en ese punto, ya cuando tenemos 6 mostacillas. Voy a concluir esta ronda para volver a explicarles. Para que no se confundan. Pero es básicamente lo mismo. A partir de aquí. Y ya está. 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 recuerden siempre tener cuidado cuando estén pasando por los separadores porque rompen el hilo aquí yo voy a concluir estas rondas subo por dos voy a iniciar una nueva tomo dos mostacillas en el centro una mostacilla otra mostacilla y voy a pasar por tres de este pétalo recuerden que ahorita pasamos por dos ahora pasamos por tres de este pétalo pasamos por el separador y subimos por tres del pétalo del lado si se fijan como aquí ya yo inicio otra ronda en vez de tres tengo cuatro una dos tres cuatro mostacillas como les había dicho es repetitivo yo voy a llevarlo hasta seis mostacillas de largo en la parte de afuera y cuando esté ya en ese punto regreso a partir de aquí ya yo llevo cinco a partir de aquí voy entonces hacerla la última que sería ya la sexta línea tienen que hacer esta última con mucho cuidado ya que como saben hemos pasado varias veces por las mostacillas de las primeras líneas de esta parte creo que el hilo me va a ser una mala jugada en cuanto a la cantidad que me queda me va a ser una mala jugada en cuanto a mis par next y a partir de aquí ya que en este video y ya no lo voy a seguir y ya lo voy a seguir ya no lo voy a seguir ya hasta ahora de aquí, se empieza a poner un poquito incómodo para pasar por las mostacillas. Si ustedes están trabajando con mostacilla número 11, deben de tener muchísimo cuidado, porque ya en este punto, las mostacillas, como están un tanto saturadas de hilo, se pueden romper. Yo voy a agregar un poquito de hilo, porque este me hizo una mala jugada. Parece que toma un poquito. Cuando agregue el hilo, entonces continúo. Bien, ya aquí yo añadí el hilo que necesitaba y voy a continuar haciendo mi última ronda. Recuerden que los pasos siempre son repetitivos. O sea, siempre vamos a hacer lo mismo. Estoy fuera de cámara porque estoy soltando un nudito. Y nada, siempre será lo mismo. Gracias. 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 subí por 2 y ya aquí completé 6, o sea tengo 6 mostacillas en cada lateral de la flor en cuanto a largo. Entonces a partir de aquí solamente vamos a colocar 3 mostacillas, una en el pico en vez de 2, colocamos una, tomo otra mostacilla y bajo, o sea paso por 2, aquí si ustedes quieren pueden volver a pasar por la línea de afuera, yo en lo personal no bajo por la línea de afuera, o sea que sigo la línea del centro, esto lo hago para reforzar el hilo que va desde esta línea hilera de mostacilla al separador, o sea como rompe tanto el separador, lo hago así para que tenga un poquito más de fuerza, o sea de soporte. Gracias. Gracias.